Hola y bienvenido a la primera lección del curso. Tengo Cinema 4D abierto y, antes de nada, te voy a enseñar lo que vamos a crear. Todo esto que ves aquí es un planeta 3D hecho en Cinema 4D. Como ves, parece como si todo estuviera hecho de plastilina. Y vamos a tratar de reproducir ese aspecto al final del todo, cuando apliquemos los materiales y la iluminación. De hecho, los materiales y la iluminación son lo que dan el toque final a cualquier cosa que se haga en Cinema 4D. Al principio no tendrás un resultado como este. Solo tendrás unas formas sobre un planeta. Pero, al final del curso, crearemos este efecto que permite darle a todo un aspecto de plastilina. Bueno, empecemos con Cinema 4D. En esta primera lección, lo que vamos a crear va a ser el planeta, que es la superficie sobre la que estarán todos los objetos. También haremos esta carretera que lleva a la casa. Todo lo iremos creando paso a paso. El planeta, la casa, las montañas, los árboles, los cerdos, el barco, el coche... Pero cada cosa irá en una lección propia, ya que son muchos objetos y quiero que nos centremos bien en cada uno de los objetos que crearemos. Recuerda que, al final de todo, crearemos la iluminación y los materiales, que, como he dicho, son una parte importante de cualquier cosa que se haga en Cinema 4D. Aunque hayas creado el mejor modelo de toda la historia en Cinema 4D, si la iluminación y los materiales son incorrectos, el modelo no tendrá un aspecto aceptable. Bueno, vayamos a Cinema 4D. Aquí tengo abierto un documento nuevo. Lo primero que vamos a hacer será crear una esfera. Cuando la tengas, déjala donde está por ahora. Vea las configuraciones del render, que encontrarás en el menú Render. Cambia la anchura a 1280 píxeles. Cambia también la altura a 720. Puedes dejar la resolución a 72. Dejemos todo lo demás como está, ya que no nos vamos a centrar en el render por el momento. Nos vamos a centrar en el tamaño. Vale, aquí puedes ver cómo se muestra el tamaño. Observa el planeta. Si te fijas, solo se ve en la pantalla la mitad del planeta. A mí me gustaría reproducir eso. Para ello, creemos primero una cámara. Activémosla. A continuación, modifiquemos la vista de la cámara. Creo que por aquí estará bien. Procura que quede horizontal. Si desactivas la cámara, podrás ver dónde está colocada. Creo que voy a bajar a la cámara un poco. Comparemos esta posición con la del render que tengo. Acerca el zoom un poco. Sí, creo que aquí estará bien. Asegúrate de tener la cámara activada. Si en algún momento necesitas mover algún otro elemento o desplazarte por la composición, desactiva la cámara antes para no modificar su vista. Si tienes la cámara activada y mueves su vista, entonces estarás moviendo la cámara. Así pues, ten cuidado con eso. Bueno, tenemos la cámara ya en su sitio. Aquí tenemos también la esfera. Desactiva la cámara por ahora. Como verás, la esfera solo tiene 24 segmentos. Quiero que la esfera tenga un mayor número de segmentos, ya que cuantos más segmentos haya, mejor se verá cuando la esculpamos. En vez de 24, vamos a probar con un valor de 120. Creo que este valor nos sirve. Observa lo suave que se ve ahora la esfera. Creemos ahora dos duplicados de la esfera. Si te fijas en el render, podrás ver que tenemos lo que sería la hierba del planeta, también lo que sería el mar y lo que sería una carretera. Pues en realidad son tres esferas. Hay muchas maneras de crear este efecto, pero yo te enseñaré la que suelo emplear, y creo que es la más efectiva para lo que queremos hacer. Crea dos duplicados de la esfera. Para ello, pulsa Control-C y Control-V dos veces. Llama a la primera esfera mar. Esa será la que usaremos para el mar. Esta otra se llamará planeta. Esta otra se llamará carretera. Bueno, ya tenemos tres esferas, y todas son iguales. Como puedes ver, si las vas ocultando o visualizando, no observarás ninguna diferencia. Son iguales. Pero tranquilo, eso va a cambiar. Si seleccionas la esfera planeta, verás que tiene un radio de 100 centímetros. Selecciona ahora la esfera mar y cámbiale el radio a 90. Ahora tendremos una esfera que será ligeramente más pequeña que las otras. De hecho, en vez de 90, asignemos un valor de 95. No quiero que la diferencia sea tan notable. En cualquier caso, se puede cambiar cuando queramos. A la esfera carretera, asígnale también un valor de 95. Oculta esa esfera por el momento. Vuelve a activar la cámara. Bien, lo que haremos ahora será esculpir la esfera planeta. Por ejemplo, tiraremos de algunas partes de la esfera para que se vean por debajo las otras dos esferas. Cambiemos al entorno sculpting. Cuando lo hagamos, nos aparecerán una serie de herramientas nuevas. Probablemente ya sabrás cómo usarlas. Si el objeto no es editable, no podremos utilizar ninguna de estas herramientas. Así pues, selecciona la esfera planeta y pulsa la tecla C para hacerla editable. Como habrás visto, las herramientas ya estarán habilitadas. Es hora de crear la parte del mar. Antes de ponernos a hacer eso, seleccionemos el planeta y hagamos clic en Subdividir, lo que hará que se añadan subdivisiones a la esfera y el efecto quede más suave. Vuelve a hacer clic. Si tu ordenador es lo suficientemente rápido, vuelve a hacer clic una vez más. Recuerda que, cuantas más subdivisiones tengamos, más tardará el programa en renderizar. De hecho, si tienes un ordenador bastante lento, puede que incluso dé un fallo y se cierre. Activa la herramienta Estirar. Con ella, vamos a crear el mar. Intentemos reproducir lo que tenemos en el render que te he enseñado. Como ves, creé un círculo aquí y luego otro círculo al lado. Intentaré hacer algo parecido en esta esfera. No importa si no se ve exactamente como en el render. Solo es una referencia, pero aún así intentemos que se parezca. Bueno, selecciona la esfera Planeta, activa la herramienta Estirar y, manteniendo pulsada la tecla Control, empieza a aplicarla. Así, de forma circular en esta parte. De hecho, volvamos atrás un momento y cambiamos el tamaño. Probemos con un valor bastante alto, como 75. Es demasiado. A ver con 55. Vale. Vuelve a mantener la tecla Control y aplica la herramienta de forma circular. Recuerda que no tiene que quedar exactamente igual. Basta con que crees una forma para el mar que quede bien. Desactiva la cámara. Añadamos ahora otro círculo más. Ya ves que es como un ocho tumbado. Si vuelves a activar la cámara, verás que nos ha quedado una buena forma. Si quieres, ensancha un poco más los bordes. A ver qué tal. Vale. Hasta aquí el mar. Ahora, crearemos lo que sería la carretera. Vuelve a visualizar la esfera carretera. Activa de nuevo la herramienta Estirar y, en esta ocasión, en vez de usar un tamaño de 55, vamos a probar con algo más pequeño. 20. Colócate en el lado izquierdo del planeta para crear una especie de carretera sobre la superficie. Mantén la tecla Control y empieza a crear esta forma. Veamos. Crea un material. Se lo vamos a aplicar al planeta, así que elige el color verde. Tranquilo, ese no será el material definitivo que usaremos. Solo será para este ejemplo. Crea también otro material que sea de color azul. Por último, otro de color marrón. Apliquemos ahora los materiales. Por ejemplo, el azul al mar, el verde al planeta y el marrón a la carretera. Como podrás apreciar, no se ve el mar, ya que la esfera de la carretera es mayor que la del mar. Lo que necesitamos es borrar esta parte de la esfera carretera. Y eso es bastante sencillo de hacer. Selecciona esa esfera y pulsa la tecla C para hacerla editable. Luego, activa la herramienta Selección directa, activa el modo polígono y selecciona todos estos polígonos. Una vez los tengas, pulsa la tecla Suprimir. Y ya está. Por supuesto, tendrás que borrar también todo esto que falta. Muy simple. Selecciona todos esos polígonos y pulsa la tecla Suprimir. Y ya hemos creado un simple planeta con un mar y una carretera. Ahora borra estos materiales, ya que no son los que usaremos. Solo nos han servido para mostrarte lo que acabas de ver. Bueno, ya tenemos listo lo básico del planeta. Como ves, tenemos el mar y una carretera. Más adelante crearemos la casa, las montañas y todo lo demás que hay en el render. Bueno, pasa a la siguiente lección. Gracias. 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 Gracias por ver el video.